Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, es mi segundo video y me parece un video súper importante, se trata sobre las cejas. Todo el mundo me pregunta cómo para hacerme las cejas, tengo un amigo que hasta me preguntó si usaba como un stencil que me pongo y solamente me pinto las cejas encima, pero no. Para mí las cejas son súper importantes, yo nunca salgo a ningún lugar sin ponerme mis cejas, me parece mentira ya porque a veces voy a lugares sin ponerme las cejas, pero es mi prioridad. Si me voy a maquillar no tiene sentido ponerme cualquier otro producto si es que no tengo mis cejas listas. Así que si quieren tener brows on fleek como yo y ver cómo me las hago, vamos al video. Comienzo peinándome las cejas y me las peino siempre hacia arriba. Lo que normalmente uso es Anastasia Deep Brow Pomer en el tono Medium Brown. Lo primero que hago es que tomo un poco de producto y siempre lo quieres poner boca abajo en caso de estos productos porque no quieres que el producto se seque. Vamos a comenzar formando un borde abajo de la ceja. Siempre lo hago desde la mitad de la ceja. Lo que me ha quedado voy rellenando punta de la ceja. También con lo que me queda para que no sea muy brusco, voy haciendo el arco de arriba. Ahora quiero conectar esta parte a el arco. Una vez que ya hemos conectado podemos ir rellenando la ceja y siempre quieres poner más producto aquí que acá. Ahora coges un poquito más de producto. Vas armando la línea de acá a acá que me parece que es la línea más importante. Una vez que has terminado eso puedes coger tu spoolie y con esto vas a empezar a peinar tus pelitos. Y esto también va a difuminar un poco las líneas de lo que te acabas de pintar y lo va a hacer ver un poquito más natural. Una vez que ya has pintado tus cejas, has delineado tus cejas, has perfilado tus cejas. Ahora cogemos uno de los productos que más me gusta. MAC Pro Longer Paint Pot. Y este producto me encanta porque es súper pigmentado. Crea un highlight increíble encima del hueso de la ceja. Lo que siempre uso para este producto es un flat liner de Morphe. Me encanta porque como la punta es tan derecha, crea esos ángulos perfectos que me encantan. Entonces cogemos un poco de producto solo en la punta. Comenzamos de aquí para allá. Una vez que tienes esta línea guía, empiezo a difuminarlo abajo porque si no se ve muy brusco. Coge un poco más de producto. Voy limpiando el arco. Mira, mira ese ángulo. Ahora lo que he dado normalmente es voy de la mitad del arco hacia abajo. Y lo que quiero hacer con esto es como crear un poquito más el arco y definirlo bien. Coges y lo que he dado, hay que tener bastante pulso para esto y voy bajando. Y una vez que tengo esto ya puedo repasarlo hacia arriba. En verdad no es necesario, pero a mí sí me gusta porque me gusta la apariencia de unas cejas súper limpias y ordenadas. Con esos pasos listo. Tienes tu ceja, está perfectamente perfilada. Tienes unas cejas de Instagram increíbles. Y quiero repetir lo mismo para la otra ceja. El último paso que he dado una vez que tengo mis cejas listas es que para que los pelitos no se estén volando. Por ahí uso el Gimme Brow de Benefit. Me encanta porque mantiene los pelitos en su lugar y también pinta los pelitos de las cejas de un color oscurito. Bueno, así es como me hago mis cejas. Bastante de los productos que estoy usando. Creo que se pueden encontrar en bastantes páginas de Facebook. Mándenme un mensaje si es que quieren que les diga las páginas en donde yo compro alguno de mis productos. Y espero que les haya gustado el video. No se olviden de likear mi página en Facebook, de suscribirse a mi canal y de seguirme en Instagram para estar al tanto de los últimos videos. Los links están en la cajita de descripción de abajo. Si tienen algún request de algún video que quieran que haga, por favor comentenme abajo. Espero que tengan una linda semana y ya nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!